hola amigos de arte tus manos espero que todos se encuentren muy bien el proyecto que les traemos hoy puede ser muy útil a la hora de decorar o complementar sus velenes miren son estas figuritas en miniatura aquí en este primer plano se las muestro con bien pequeñas entonces van a ser de mucha utilidad como les digo y están elaboradas de una manera muy fácil con porcelana fría así que espero que les agrade este proyecto quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las personas que nos han comprado las revistas digitales pues es un gran apoyo para nosotros y también quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos para que visiten nuestro segundo canal se llama arte maníacos y les voy a dar el enlace para que lo visiten y vamos a tener proyectos sencillos y rápidos bueno amigos no siendo más acompáñenme hasta el final bueno amigos vamos a hacer unas figuras con porcelana fría nosotros aquí ya tengo unas hechas ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer bueno amigos dependiendo del tamaño del proyecto para el que necesitemos las figuras entonces así mismo es la cantidad que ustedes van a tomar para hacer cada una en este caso voy a hacer estos perniles estos perniles para la carnicería entonces tomo una porción y la voy a comenzar a estirar un poco esto entonces vamos sacando una forma de pera así nos va a tomar una forma como la del muslo con un bisturí o con un estilete así de esta forma lo que hago es hacerle un corte en diagonal miren así es aquí ya nos queda como un pernil para colgar si ustedes quieren le pueden hacer un agujerito con un punzón si desean hacer el agujero si no lo dejan así pero entonces el agujerito nos permite después hacer un ganchito y poderlo introducir o colgar así de esta manera bueno amigos entonces así se hacen los muslos muy fácil ya después los vamos a pintar para el madero entonces vamos a tomar una cantidad más grande y puede ser hacemos primero una bolita y después lo vamos a ir aplanando en dos extremos y lo vamos redondeando en otro listo en los extremos va aplanado así lo vamos redondeando para que nos quede algo así de esta forma con como ya les había mencionado con un bisturí o con algo que ustedes tengan para hacer corte entonces vamos a hacer esto vamos a hacer un corte y vamos a tratar de sacar aquí una parte como si fuera una rama que tuvo ese tronco todo lo vamos a manejar con con los estiletes así le vamos dando forma podemos ir redondeando un poco más como si fuera una ramita con algo plano puede ser con con otro estilete así o con algo que ustedes tengan planito le pueden ir aplastando acá la punta y le vamos sacando la forma de un tronco así lo vamos a planando y ya le vamos dando una forma aquí abajo un poco más abierta aquí en la parte de arriba ya el resto es pura decoración podemos comenzar a hacer un tallado como si fuera un tronco y pues como la forma de los troncos y de la madera vamos a hacer un rayado así por todo el contorno miren así lo vamos haciendo suavemente de esta manera vamos dando una forma más especial de madera al tronco y esto es aquí le vamos dando la forma acá en la parte de arriba podemos comenzar a más con la punta unos toques se supone que en estos maderos cortaban la carne entonces es la idea que tenga rastros como del hacha cuando cuando corta entonces la idea es que vamos sacando esta forma así para que después nos quede de esta manera esto él es la porcelana fría cuando se seca se tiende a encoger entonces del tamaño que ustedes hagan la figura él va a quedar un poco más pequeño ahora para una vasita así como ésta entonces tomamos una bolita también aplanamos y vamos a comenzar a subir la porcelana fría y vamos subiendo entonces va quedando ya en una forma de esta manera y así ya la podemos coger y abrir un poco hacia afuera para quedar algo así aquí ya vamos nivelando un poco después de tenerla así entonces podemos dar el tallado y va a ser una vasija hecha como en madera entonces vamos a hacerlo así en todo el contorno en la parte interna también simplemente vamos colocando el estilete y él nos va dando en esa forma y acá en la parte interna hacemos lo mismo colocando el dedo de fondo que nos sirva de apoyo y así entonces lo vamos haciendo en todo el contorno y después tomamos un color un lápiz y lo que tengamos y le hacemos un poco de presión en el fondo algo para que nos quede allá en el fondo un poco más plano una vasija fácil de hacer dando la ilusión de que está hecha en madera después la pintamos también bueno para hacer el cántaro entonces como les digo una bolita más pequeña y le vamos sacando aquí una punta siempre girando girando para que la parte de abajo nos quede redondita ya después en esta punta lo que hacemos es tomar un punzón vamos a abrir un agujerito ya sosteniéndonos allí entonces seguimos dando forma y con otro punzón vamos sacando el cuello si hacemos presión y vamos sacando el cuello del cántaro entonces teniendo cuidado de que no se nos pegue demasiado acá estamos moviéndolo así retiramos necesitamos volver a introducirlo introducimos entonces miren aquí ya como queda con esta forma ya nos queda ahí perfecto bueno ahora aquí pueden ver esto son unas unas hachas o unos cuchillos antiguos con los que cortaban la carta es muy fácil sencillamente vamos a tomar un pedacito más pequeño vamos a tratar de sacar el mango de donde se agarra el cuchillo aquí la parte de adelante la aplanamos miren entonces es una forma plana arriba pero alargada hacia hacia esta parte entonces ya saben lo vamos haciendo así vamos moldeando aquí ya podemos cortar con como les decía con un bisturí con un estilete y poco a poco vamos dando la forma aquí del mango y aquí la forma del hacha o cuchillo importante es hacerlo con paciencia y con mucha delicadeza porque son piezas pequeñas que se pueden dañar fácilmente y aquí ya va tomando forma y ya podemos ver algo de forma y acá en esta parte de abajo debemos dar debemos aplanar para que tenga para que se vea como el filo del hacha listo esta es esta es la idea irlo moldeando miren como me queda aquí ya en esta parte le podemos hacer un agujero y todo lo dejan así para hacer el hacha entonces vamos a hacer una bolita vamos a tomar un palillo con onda dientes lo introducimos ya después de haberlo introducido entonces lo que hacemos es aplanar aplanamos así que de esta manera y ahí poco a poco ya entonces comenzamos a dar la forma si bien entonces eso lo hacemos con el bisturí o con el estilete les vamos a ir cortando de esta manera sacando ya la forma del hacha ya después arreglamos lo que nos queda que pronto no se ve bien miren podemos retirar un poco así le vamos dando la forma vamos aplanando un poco aquí vamos retirando retiramos todos los excedentes bien como se va abriendo acá de igual forma como les digo pues no es algo que nos debe quedar perfecto pero se va a notar que es un hacha y pues de una forma antigua pues no no nos iba a quedar un hacha como de fábrica no es así ya con esta forma el hacha la podemos dejar que se seque ya después cortamos y queremos que sea un hacha corta o más larga entonces cortamos el palito a donde queramos que nos quede miren aquí está ya está más seca ya después la pintura va a ser la magia bueno entonces para los chorizos vamos a tomar un hilo un hilo que sea resistente y que no sea tan débil y simplemente hacemos es tomar y hacer pequeñas bolitas bien pequeñas o del tamaño que ustedes necesiten no si necesitan que sea más grande es más grande y aquí sencillamente lo que yo hago es tomar aplastarlo en la base y voy colocando el hilo sobre este y así lo aplastó y después en rollo el hilo perdón en rollo la porcelana fría sobre el hilo entonces queda allí en medio y así de la misma forma continúo haciendo para armar toda esta fila de chorizos a plano no lo debemos colocar tan separado así así en rollo más fácilmente entonces voy armando la tira de chorizos para que me quede así ya el largo pues ustedes deciden de qué largo la quieren hacer bueno aparte de todo esto entonces quiero hacer un cerdito colgado para la carnicería es como una bolita la estiro así entonces más o menos el tamaño que nos coincide con el proyecto aquí voy a separar esto para hacer las piernas entonces aquí vamos estirando aquí vamos a sacar las patas del cerdo por aquí las manos así que quede colgando ya después con el estilete vamos dando más forma aquí vamos a sacar la cabeza del cerdo por aquí las manos las manos aquí primero entonces vamos sacando la forma de la cabeza del cerdo con las orejas y todo esto lo vamos moldeando suavemente así con el estilete bueno amigos de igual forma pues estos son ideas para que cobramos nuestros proyectos si no nos queda una forma tan exacta esto le dar un toque decorativo a nuestros proyectos aquí ya las paticas entonces vamos dando forma lo vamos redondeando acá ya cuando empezamos a hacer este paso entonces si de pronto se nos se nos deforma algo lo corregimos aquí aquí vamos corrigiendo así por forma este se supone que es un cerdito colgado miren amigos aquí ya lo termine un poquito más con los estiletes le doy aquí unas formitas le puse la cola aquí en las patas de aquí en esta parte les hice un agujero para poderlo colgar tratando de dar lo más parecido a un cerdito listo entonces así queda nuestro cerdito para colgar ahora ya solamente dejarlo secar y después procedemos a pintar bueno entonces aquí ya ha pasado un día completo he dejado secar muy bien todas las piezas y ahora entonces vamos a comenzar a pintar aquí lo que voy a hacer es diferenciar de pronto aquí vamos a pintar unas piezas obviamente de un color otras de otra de otro color entonces primero voy a comenzar con lo que es la carne sí entonces voy a tomar aquí dos colores un color claro y un color rojo puede ser un blanco o un blanco almendra y vamos a hacer una combinación o si ustedes lo consiguen el color carne también lo pueden aplicar de oro en este momento no lo tengo voy a aplicar acá voy a hacer una combinación un poco de color rojo y voy a combinarlo con el color blanco preferiblemente en un blanco puede ser un blanco almendra algo así que no nos quede un tono tan es tan rosado no como generalmente da la combinación entonces estoy esta combinación así nos va a dar un tono diferente de todos modos como el rojo es tan intenso debemos agregar más cantidad de la de la pintura blanca vamos haciendo esta mezcla hasta que nos quede un color carne claro en los que tan fuerte bueno ya teniendo la combinación lista entonces sencillamente vamos a aplicar a las piezas que les corresponde este color es el cerdito a los muslos a este este otro pedazo que hice como un costillar pedacito de carne a los chorizos ya le vamos a aplicar otro color listo entonces vamos a cubrirlo bien bueno entonces ya después de haber pintado y que esté seco de este tono entonces vamos a utilizar un color vino tinto para aplicar pintura ya en la parte interna por ejemplo en este muslo entonces vamos a darle un tono vino tinto aquí en la parte de adentro y ya le vamos a dar un tono de la sangre de la parte interna del muslo esto así con un pincel pequeño tendremos pequeños toques para que nos quede así incluso podemos dar unos pequeños toquecitos también al muslo para que nos quede con unas pequeñas sombritas de este color algo así muy suave nos va a dar un tono ya no que no nos quede tan parejo el rosado que tenía es así vamos a pintar acá en la parte interna vamos a pintar también por ejemplo aquí en este costillar lo hice como el muslo también pero que le talle unas como la forma de las costillas es este y lo vamos a detallar un poquito más acá por el borde vamos a aplicar un poquito más de pintura roja ya en esta parte lo podemos hacer pintar así quedar algo como esta forma yo hice el tallado es simulando que eran las costillas no entonces nos queda así dejamos más rosado aquí en esta parte acá en esta parte interna también lo hacemos como hicimos con el muslo con el muslo pequeños 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 tracitos del rojo en el resto en algo así vamos sacando ya estas piezas y con el cerdito pues podemos dar unas pinceladas así de pronto donde van las piernas tratando de dar unas sombritas de ese color sin que sea demasiado así si queremos lo hacemos aquí abierto pero pues ya va en gustos y con este mismo color vamos a pintar los chorizos ya tenemos aquí miren aquí ya tengo uno pintado sencillamente con este tono vamos pasándolo así ustedes ven que tengo esa tela en el fondo un pedazo de tela es precisamente muy lo utilizo mucho para para pintar por eso está así y vamos dándole tono ya a los chorizos también bueno aquí ya terminé de pintar los como ven aplique el color vino tinto en el medio del muslo aplique un color así claro puede ser un piel se llama piel de ángel no sé si lo consigan con el mismo nombre pero es un color así esto entonces en el centro aplique ese tono en el costillar adentro del cerdito entonces le hice una abertura entonces le voy un poquito las costillas un poquito de las tripas si ustedes quieren lo hacen así o lo dejan cerrado listo aquí entonces como ven ya quedaron los chorizos este otro pedacito pero un pedacito de carne o sea es simplemente hacer tener imaginación para hacer diferentes formas aquí ahora están estas piezas es el tronco donde parten lama perdón donde cortan la carne es un tronquito que utilizaba mucho antiguamente en las carnicerías estas son vasijas de madera pues a todo esto lo que es madera lo que voy a hacer es aplicarle una base completa de color negro listo entonces vamos a cubrirlo muy bien que entre en todas las ranuras en todas en estas dos piezas bueno amigos entonces aquí aplique el color negro a estas piezas después aplique un color terracota a dos vasijas a dos cántaros a otro le aplique un color verde un poquito con la pintura aguada para que no me quede muy parejo el color a las las hachas y a los cuchillos les aplique el color plata color bien plateado metalizado listo a este ya le corte el palito a este también lo voy a cortar o lo podemos dejar más largo no como ustedes quieren es como son hachas de carnicería generalmente son cortas listo entonces ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de color marrón marrón claro puede ser aplicamos en el pincel descargamos un poco en el trapito y vamos a darle ya la tonalidad de madera a esta pieza esto al tronco entonces vamos a aplicar el tono así miren cómo se va realzando las el tallado las vetas podemos irlo aplicando así suavemente miren cómo cómo se realza se ve como la madera vamos a hacer esto así vamos a hacer lo mismo con las vasijas alcanzar a ver el tallado por la parte interna hacemos lo mismo vamos a hacer esto también vamos a pintar de las de esta parte del hacha el palito de de los cuchillos también el mango miren acá está este podemos aplicar así con cuidado en el mango del cuchillo para que ya se vea más real listo entonces tenemos cuidado a no juntar la parte metalizada bueno vamos a hacer así miren cómo se alcanza a ver listo amigos vamos a hacer esto entonces bueno amigos aquí entonces ya pueden ver pinte los mangos de los cuchillos de las del hacha también de las dos hachas con el mismo color que aplicamos en este madero este tronco y las vasitas de madera listo pues ya tenemos estas listas ahora con estas vasijas o estos cántaros miren entre los que pinté de color ocre voy a tomar un poquito de terracota y les voy a dar una pequeña sombra ya saben este lo debemos descargar bien que vamos a dar es una sombra para dar la impresión de que esto es arcilla o entonces vamos a dar unas pequeñas sombras así no vamos a cubrir demasiado dando la ilusión de que es de que es arcilla de que son hechos cantaros hechos en arcilla listo vamos a ver esta sombra vamos a hacer lo mismo con el otro y con este aquí lo que estoy haciendo con el de color verde lo que hice voy a aplicar un poco de pegamento en la base el pegamento que estoy utilizando es un pegamento instantáneo esto entonces aplicó una gotica y sostengo allí primero para que quede fijo es ahora lo que voy a continuar haciendo es aplicando el pegamento y lo voy a seguir enrollando esto entonces aplicó pegamento sigo enrollando esto es un procedimiento un poquito de más tiempo pero entonces lo que vamos a hacer es enrollarlo más o menos hasta la mitad del cántaro para que nos quede esta básica así listo ya después recortamos después de que se haya pegado o sea primero estamos aplicando el pegamento en este punto lo vamos a sostener hasta que él ya sé que quede fijo y ahí si cortamos este excedente para que nos quede este cántaro así de esta manera bueno amigos aquí entonces ya terminé la botella ya le enrollé la cuerda como queda ahora lo que voy a hacer es aplicarle un poquito de brillo venden brillos a base de agua o también podemos utilizar un brillo de uñas esto me da un brillo bastante especial bien cristalizado entonces tomamos solamente un poco le vamos a dar una pasada para que nos dé un brillo bien especial como si fuera esto como si fuera una vasija de vidrio por eso utilizo este este brillo que me da ese efecto ese efecto bien cristalizado bueno amigos entonces después de aplicar esto lo dejamos secar muy bien miren cómo se ve entonces nos va a parecer como una botella de vidrio esto lo dejamos secar bien y así quedan listos ya estas figuritas que nos van a servir para decorar nuestros belenes de pronto nos sirve para una carnicería para una para una cocina ya para diferentes espacios aquí como bonus les voy a mostrar yo hice esta mesita esta mesita esta mesita esta silla la hice con palitos de paleta utilicé también palito de brocheta del grueso simplemente lo que hago es tomar palitos de paleta los parto abajo siempre como les he mostrado en otros vídeos los uno con pegamento blanco yo uno todo esto entonces este lo voy a unir con dos trozos pequeños entonces primero uno esta parte el tablero ya después de que se ha secado se ha unido bien entonces tomo los palitos de brocheta corto cuatro palitos de la misma altura y sencillamente con pegamento blanco vamos a aplicar una gota y lo vamos a ir colocando lo colocamos procuramos que quede paradito bien paradito si se nos trae un poquito pues no no afecta demasiado listo pero entonces tratamos así los colocamos primero y los dejamos secar muy bien ya para que nos quede en la mesa el pegamento seca muy bien lo mismo hice con esta silla con pedacitos de palo de paleta miren aquí unidos pedazos corte esta forma con dos palitos entonces a que esta forma después lo corto lo uno primero hago el espaldar es en una parte plana uno primero esto por aparte lo trabajo y trabajo el este la parte de sentarse entonces armó esta pieza cuadrada con dos trocitos para que no me quede no es tan uniforme no se puede con una sola pieza con un solo palito pero aquí con dos trozos los uno los pongo así boca abajo al igual que hice con la mesa les colocó o parto palitos delgados los colocó así también como ubicándolos con punto de pegamento dejo que se sequen cuando ya estén secos les voy pegando esto de acá lo ubico de esta manera de lo que se fije después el otro después el otro ya después de estas dos partes entonces tengo esta parte individual y está sencillamente la colocó así aplicó el pegamento lo uno y los dejo secar ya y para terminar entonces vamos a tomar un poco de pintura de color marrón de ser un marrón oscuro y así como hemos hecho con las piezas de madera lo que hago es descargar un poco el pincel en el trapito y lo voy a pasar lo voy a pintar vamos a pasar así el pincel de esta forma para que el realce las formas del palito y así de esta manera entonces vamos a terminar de pintar con cuidado sin pasar demasiado fuerte el pincel porque podemos desbaratar la mesa o la silla aunque ellos quedan bien pegados pero de igual manera de podemos trabajarlo delicadamente listo entonces vamos a pintar todo esto así la silla y queda listo ya todo este escenario bueno amigos y así ya quedan listos todos estos accesorios o elementos que nos van a servir para decorar una escenografía en nuestros velenes pero que les haya agradado que sea de mucha utilidad para ustedes pues aquí pues tratamos de hacerlo con mucho amor para que todos ustedes pueden aprender espero que nos vuelvan a acompañar los invito a que visiten nuestro nuevo canal donde vamos a tener proyectos sencillos y rápidos se llama arte maníacos entonces voy a dejar el enlace para que lo visiten y recuerden suscribirse a este canal activar la campanita para que les llegue la notificación de todos los vídeos que estamos montando también si les gusta me regalan su like y compartan este vídeo en todas sus redes sociales un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos